Hola a todos, este es el segundo vídeo dedicado al soldador TS-100 de Gearbest El mismo, tal como os comentaba en el vídeo anterior, se puede alimentar entre 12 y 24 voltios cualquier alimentador que tengamos entre, ya digo, dichas medidas, 12 voltios a 24 si tenemos alguno de 16 o 19 también nos sirve a 24 vamos a sacar el máximo partido al soldador ya que el mismo se va a calentar mucho más rápidamente pero bueno, con 12 voltios, que es el alimentador que yo tengo inicialmente funciona perfectamente recordaros que la clavija es el modelo un poco más ancho las clavijas más estrechas de 2,1 milímetros de la parte interior no caben en la base del soldador, en la base del conector jack por lo tanto tiene que ser puntera jack del modelo más ancho pues nada, vamos a conectar el mismo y vemos el tiempo de encendido que tiene dicho soldador nos indica la versión, nos indica que pulsemos para que empiece a calentar pulsamos, nos da la temperatura ambiente y empieza a coger temperatura más o menos veremos cuánto tiempo va a tardar en adquirir la temperatura que tiene programada inicialmente vamos sobre unos 15 segundos en estos momentos 170 grados en la puntera 190, 200 ya está a punto de adquirir la temperatura máxima normalmente el soldador cuando lo ponemos en marcha viene programado de fábrica para 300 grados nosotros podemos programarle a una temperatura inferior si queremos que trabaje a menos temperatura ya veis, ha alcanzado la temperatura más o menos en unos 35 o 40 segundos y ya lo tenemos listo para funcionar si tocamos la puntera veremos que el mismo ha calentado y está a punto para funcionar tal como veis tenemos la puntera a temperatura limpiaremos la misma y ahora probaremos de hacer una soldadura lo primero que vamos a hacer es reducir la temperatura del soldador para reducir la temperatura lo que hacemos es pulsar uno de los dos botones nos indica la temperatura que tenía, que era 300 podemos subir la temperatura hasta 400 grados como máximo el problema es que a 400 grados el soldador para muchas tareas calienta excesivamente esperaremos que se estabilice a 400 y ya digo es una temperatura demasiado elevada por lo tanto el estaño se cae de la puntera del soldador limpiamos ya lo tenemos a 400 grados y lo dicho es demasiada temperatura para la puntera según lo que tengamos que hacer y el estaño se nos va a caer por lo tanto volvemos a pulsar y bajaremos dicha temperatura lo vamos a dejar a 250 grados el soldador nos dice que está descendiendo la temperatura nos lo está indicando y ahora a posteriori nos indicará a que temperatura está la puntera y que temperatura queremos conseguir sigue indicándonos que está reduciendo la temperatura de la punta y aquí lo tenemos está 297 y queremos conseguir 250 cuando llegue a 250 se estabilizará dicha temperatura en la punta esperamos un instante a que llegue ya casi está y ahí ya prácticamente ya lo tenemos 250 grados en la punta con el soldador funcionando probamos y tenemos un punto de fusión del estaño adecuado si bajásemos la temperatura excesivamente tal como alguna vez me habéis comentado o me comentasteis en el vídeo anterior por ejemplo si lo dejamos a 190 grados el estaño no va a fundir vamos a tener problemas para fundir el estaño ahora inicialmente posiblemente sí que funcione porque todavía queda temperatura en la puntera pero ya digo la misma a 190 grados es bastante insuficiente para fundir el estaño 208 206 camino de 190 pues vamos a fundir y tal como veis ya tenemos dificultades o mejor dicho ya no funde el estaño a 190 es una temperatura insuficiente vamos a volver a subir lo dejaremos a 250 y realizaremos la prueba de un par de soldaduras en la placa hay que comentar que el soldador se vende por separado de la parte del alimentador en caso de que necesitaseis el soldador tenéis que comprar el alimentador aparte o si tenéis vosotros un alimentador de 12 o 24 voltios os sirve sin ningún problema vamos a hacer una prueba de soldadura en la placa a 250 grados ya digo el soldador funciona sin problemas y si necesitamos algo más de calor para la tarea que tengamos que realizar pues es tan sencillo como pulsar y aumentar la temperatura esperamos que la misma se establece en el aumento que hemos solicitado y ya tendremos la punta a punto indicándonos la temperatura a la que está trabajando ya estaría desconectamos y en el momento de volver a conectar de volver a poner en marcha el mismo nos indica lo de antes la versión y que pulsemos para empezar a calentar temperatura de la puntera y de inicio siempre se coloca a 300 grados según la temperatura que viene programado de fábrica pues nada espero que este segundo vídeo sobre el tema del soldador TS100 os haya gustado que sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo de la punta de la punta de la punta de la punta claro creo que me va a dar voy a feste Gracias.